Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y lunes, miércoles y viernes, si todo marcha bien, subo videos en este canal. Quédate a verlo. Ahora vamos a estar probando esta máscara de pestañas, que bueno, ya anda por aquí, pero no había yo hecho una reseñita en sí. Así que vamos a hacer la reseña de este producto. Es del Armand Dupré con provitamina B5, máscara de pestañas. Es de la línea Perfect Stay. Y les voy a estar contando qué tal funciona. Ya la he estado probando, pero ya se me olvidó. Recuerden, antes de pintar sus pestañitas, traten de quitar el producto que quedó del delineador. Imposible que no se transfiera a las pestañas. Pero antes de enchinarlas, traten de quitar un poquito el exceso. Porque este producto hace que las pestañas ya no queden bien chinas. Para mí, claro está. A mí no me funciona así. Bien, ya me chiné las pestañas. Ahora vamos a estar probando la máscara. Ya hasta está toda como despintada. Ahora les voy a estar dejando el precio, no se preocupen, para que puedan ir a verlo. Precio de catálogo normal. Si le encuentran en descuento, pues qué mejor si a ustedes les funciona. Siento que es un poco tardadín que pinte todas las pestañas. Pero sí las pinta. Ahora no baja el rizo. Eso también es bueno. Es lo que noté en el otro ojo. No me bajó el rizo. Y es muy fácil de aplicar. La verdad es que la fórmula se siente muy suavecita. Sí huele química. Huele bastante químico. Pero bueno, desde mi pestaña hasta mi nariz no llega el olor. Así que no tengo problema con eso. Hasta el momento no me ha causado irritación. Es una máscara que es fácil de retirar. Con cualquier desmaquillante de ojos. No da mucho volumen, pero sí las engruesa un poquitín. Claro, si les pones varias capas, pues quedan mejor. Voy con las de abajo. Miren, rápido pinto. Las de abajo son muy difíciles porque están muy finitas. Y ya está. Rápido me las pinta. Así que Darian, no vamos a poner mucha porque, por supuesto, siempre que hacemos un maquillaje un poquitín más dramático, hay que poner pestañas postizas. O sea, si no, el ojo no luce, no levantamos este maquillaje que ya te llevó tiempo a hacer. Bien, entonces el producto me gusta. ¿Ya vieron? Hizo un clic. Así sabes que está cerradito. Eso está muy bien. Me gusta el producto. Ahora la provitamina B5. No he visto que me alargue las pestañas, ni he visto que haga nada externario por ellas. Es una máscara de pestañas que puedes usar para el diario y aparte te vitamina un poco la pestaña. Me parece un buen producto, sí lo recomiendo. Pero no siento que las alargue, ¿ok? Algo sencillito, simple, natural, como para el diario. Está perfecto. Bien, les voy a mostrar cómo quedó el maquillaje. ¡Ay no! Faltan las pestañas. Acuérdenme que... Bien, esto sería todo por aquí. Síguense cuidando por allá y nos vemos en otro videíto. Adiós. 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 Adiós.